En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Castaway y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar un montón de motivos por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Castaway es un videojuego desarrollado por Canary Games y es un juego de acción y aventuras con un estilo retropixelado. El jugador toma el rol de Martín, quien se encuentra varado en una isla desconocida tras un accidente espacial. Su objetivo es rescatar a su perro secuestrado por criaturas hostiles enfrentándose a jefes y superando desafíos en un entorno lleno de sorpresas. El juego, como os digo, combina mecánicas clásicas con una narrativa encantadora y un modo de supervivencia desafiante. Como os digo, Castaway está fuertemente inspirado en los celdas verticales y evidentemente si jugaste a Link's Awakening o a Link to the Past, el juego tiene muchas similitudes, pero lo hace de una manera tan simple y efectiva que no te vas a dar cuenta. El juego se consta de dos partes claramente diferenciadas. En la primera, que digamos es el modo historia, tendrás que encontrar las armas que has perdido, que en este caso son la espada, el pico, el gancho y evidentemente el perro de Martín, en tres mazmorras que son sencillitas pero que tienen unos puzles bastante intrincados. Además de todo eso, al final de dicha mazmorra, te vas a encontrar su voz correspondiente, pero la gran gracia de este modo es que da pie a unos speedruns bastante interesantes. Me explico. Las mecánicas que te vas a encontrar son las típicas de cualquier celda. Empujar bloques, encontrar llaves pequeñas, evitar enemigos que te atacan desde la distancia, salvar ciertos obstáculos y evidentemente evitar pinchos. Todo esto recordaría a cualquier celda visto en vista cenital, pero lo bueno de aquí es que el modo isla aproximadamente te va a durar una hora y media, pero si eres lo suficientemente avispado como es mi caso, he sido capaz de superar dicha parte aproximadamente en 12 minutos y he visto a auténticos campeones pasarse el juego en solo 9 minutos, lo que me parece una locura. Lo bueno de este modo es que te introduce las mecánicas que serán tremendamente necesarias para el segundo modo. Evidentemente la espada de Martín daña a los enemigos que encuentra a su alrededor y hace bastante daño y es bastante rápida, pero por contra tenemos un pico que es más lento pero ejerce muchísimo más daño a los enemigos y en algunos los vas a necesitar expresamente en tanto que estos vienen blindados y con el pico les podemos quitar el caparazón para que sean más accesibles. Por último está el gancho, que tiene un daño muy reducido pero permite salvar las distancias y que no te veas tan expuesto ante ciertos enemigos. En tanto que en el segundo modo vais a entender el porqué de estas tres armas. Como os digo vais a visitar un total de tres mazmorras, cada una con su jefe y evidentemente con las mecánicas de estos tres objetos que se van a ir entrelazando y haciendo unos puzzles bastante ingeniosos, sobre todo en la tercera mazmorra. Una vez rescates al perro de Martín, se te dará la opción de jugar al segundo modo del juego que es aquí cuando me ha petado la cabeza. Y es que os estoy hablando del modo torre. En el modo torre, Martín deberá superar 50 niveles de progresiva dificultad y cerrándolo con un boss final que son los pterodáctilos que raptaron al perro de Martín. Lo bueno que tiene este modo supervivencia es que empezamos con salas donde hay dos enemigos muy sencillitos que a lo mejor mueren con dos espadazos y a partir de aquí se va complicando todo muchísimo más, empiezan a haber pinchos, tienes que vigilar las distancias porque te atacarán desde las distancias y tienes que saber devolver proyectiles, te vas a encontrar enemigos más fuertes, blindados, que te atacarán en masa. Y claro, como solo tienes dos corazones, es muy probable que te maten muchas veces. Y una vez te maten, volverás al principio de la torre. Lo que hace que sea un desafío que te puedo asegurar es tremendamente adictivo. Porque a partir de aquí el juego añade un complemento roguelique que, si recogemos las monedas que nos dejan los enemigos de manera recurrente, podremos subir de nivel y podremos obtener unos upgrades temporales durante esa run. Estos upgrades van desde unas botas que nos permiten caminar más rápido a incluso upgrades del pico, la espada o el gancho. También puedes ganar corazones adicionales, escudos que te puedo asegurar los vas a necesitar e incluso unos orbes que orbitan alrededor de Martín y permiten repeler ciertos proyectiles enemigos. Como os digo, el modo torre es lo que más me ha flipado del juego, en tanto que no te das cuenta y de repente ya has hecho 10 intentos y te vas a quedar atascado en algunos niveles en concreto, que son bastante difíciles, sobre todo cuando te encuentres enemigos que te atacan a distancia. Pero, una vez entiendes estas mecánicas y superas el modo torre, luego te vas otra vez al modo isla y te darás cuenta de que esa historia que más o menos has tardado una hora en superarla, la puedes superar muy fácilmente en 20 minutos. Eso explica que el diseño de niveles y el diseño de armas está meticulosamente detallado y cuidado para que la experiencia sea accesible, progresiva y empieces siendo un NOB y acabes siendo un auténtico pro. Por último, decir que el juego no tiene textos en español porque no los necesita, evidentemente. Todo ese apartado se vuelca en un apartado sonoro super resultón, con unas melodías que te van a enganchar, sobre todo en el modo torre, y evidentemente con todo el carisma que podría tener un Zelda indie desarrollado por un estudio pequeño. Como os digo, estas melodías chiptune, que varían entre heroicas e inquietantes, hacen que la atmósfera del juego mejore muchísimo, haciendo un homenaje a la era de las consolas de 8 bits. Por último, decir que la duración aproximada de Castaway va a ser de 3 horas, o 4. Depende de lo que te encalles en el modo torre. Por último, decir que el modo normal se puede jugar en varios modos de dificultad, pasando por un modo pacifista, donde no hay enemigos en ningún tipo de sitio, hasta un modo injusto, donde te puedo asegurar que los enemigos ya están colocados con cierta predisposición a que rompas el mando. Con todo, creo que Castaway es un claro 9,5 sobre 10, ya que es un homenaje a los celdas antiguos, pero no se queda atrás, ofreciendo una experiencia gratificante, corta y, por encima de todo, tremendamente adictiva.